Recibí una denuncia a través de una turista, perdón, una vecina de aquí de San Rafael, que pudo encontrar a estas personas que estaban pintando el cerro. Que anteriormente, bueno, el año pasado hubo una situación muy similar, donde también se detectaron las personas y bueno, se pudo lograr que ellos mismos borraran las pintadas que realizaron acá en este cerro, en Cerro Miloja. ¿Generalmente se trata de turistas las personas que realizan estas pintadas? Generalmente, en muchos casos sí, porque bueno, siempre van a algún lugar y quieren dejar el marcado que estuvieron en el sector, en el lugar turístico, y siempre, bueno, pintan con el nombre de la familia o algo al respecto de que estuvieron en esta zona. Luego, después que se pintó el año pasado y que se pudo lograr borrar a esta familia que lo había realizado este acto vandálico, se volvieron a hacer dos pintadas que tratamos de detectar estas personas que fueron, quien realizó las próximas, bueno, no pudimos dar con el paradero de ellos. Y en este caso, este fin de semana, el día de domingo, Cecilia, una vecina de acá de San Rafael, los encontró, bueno, pudo sacar fotos al vehículo en que circulaba, en el Renault. Y bueno, a través de la fiscalía se llevó a cabo, bueno, se pidió el secuestro del vehículo y una vez que pudieron contactar con la familia, procedieron a poder borrar las pintadas y bueno, el mismo fiscal a cargo anuló el pedido de secuestro del vehículo y el día lunes, ayer, pudieron borrar la marca que habían realizado. Esto nos tiene que servir como ejemplo también a los sanrafaelinos, que todos debemos actuar en el caso de poder ver algo, sea quien sea la persona que lo esté pintando, ¿no? Realizar la denuncia pública, en la policía también, y poder así todos contribuir con cuidar el Valle Grande. Correcto, en este caso, bueno, estamos muy contentos que la vecina pudo realizar la denuncia. En otras situaciones también se detectó gente sustrayendo fauna, flora, perdón, del lugar y bueno, siempre se realizaron las denuncias correspondientes para poder aclarecer los hechos y que en el caso de la flora vuelva al lugar que corresponde, ¿no? Y no se lo llevan para hacer daño en el sector y más que nada en un lugar turístico y tan bello como es Valle Grande. Iba con unos amigos, justo tenía amigos que habían venido de San Luis y Buenos Aires, así que decidimos ir a pasar el día allá en el Valle. ¿Ya conocían esos Valle Grande? Ellos son de acá y se fueron a estudiar allá. Bien, y en un momento, cuando iban recorriendo el paisaje, ¿con qué te encontraste? Sí, voy viendo el paisaje y veo justo que un señor está terminando de pintar un corchete y nada, frené, o sea, iba manejando a mi novio y le digo, frená, frená, porque hay que pararla, hay que hacer algo. Así que bueno, ahí nos volvimos y justo ya estaban arriba del auto subiéndose y todo y bueno, les dijimos, ¿qué estaban haciendo? Si eran ellos los que estaban pintados. Y me dicen, sí, pero no sabíamos que no se podía pintar. Bueno, más indignante, porque a ver, se trata de tener sentido común, es lo que he dicho siempre. Tampoco es que uno vaya por la vida rayando paredes, rayando lo que se encuentre, poniendo el nombre, porque no es así. ¿Era una familia compuesta de varias personas? ¿De quién se trataba? Sí, era una familia grande. El señor habrá tenido 50 años aproximadamente, y va con la esposa y yo creo que dos hijos, dos o tres, no sé, a hijos adolescentes también. Importante tener en cuenta esto también, ¿no? El ejemplo, porque uno puede observar en el resto de las pintadas donde también participan niños y el ejemplo que les queda. Exactamente, eso es lo más lamentable, que es lo que le estás dejando a tus hijos, ¿viste? Que le estás enseñando a no cuidar, a marcar tu huella sin importar en qué lugar sea. Estás arruinando, es lo que yo les dije, están arruinando un paisaje, esta hermosura que es San Rafael y la estás arruinando con tu nombre. ¿Qué sentiste en ese momento cuando viste que terminaba de pintar el corcho? Estaba indignada, estaba indignada y me quedó la bronca durante toda la tarde. Y eso que pude hablar y bueno, les decía, la verdad que estaba tan enojada que no me di cuenta de preguntarles ni siquiera de dónde eran, ni los nombres, capaz que no me lo decían, pero tampoco se los pregunté porque estaba en el enojo peleándolos y diciéndoles que por qué hacían esto, que no, que tenían que cuidarlo y bueno. Hiciste una publicación a través de las redes sociales que se viralizó, ¿cuáles fueron las repercusiones que tuviste? Sí, increíble, increíble. La idea era que se viralizara, pero no me imaginé que a tal magnitud. Inmediatamente, bueno, me escribieron a última hora, se contactaron de la lupa, fue el primero que se puso en contacto conmigo y él me dijo que iba a actuar el fiscal Yaroli. También, bueno, se comunicó la asistente del fiscal conmigo para actuar sobre lo que había pasado. Así que nada, contentísima y que en el mismo día, el otro día del incidente, ya se solucionó porque volvió esa gente y bueno, lo arregló. Así que eso creo que es lo más importante. Esto nos tiene que servir como ejemplo a todos los sanrafalinos, ¿no? De no quedarnos quietos o callados, sea quien sea la persona que esté actuando. Exactamente, creo que esa es la idea y ese es el mensaje que está bueno dar. Si vos ves que está pasando algo malo, parate, actúa, denuncia, no te quedes con la bronca que otras veces me ha pasado, que por ahí por vergüenza, porque le pasa que hasta a uno le da más vergüenza de lo que está haciendo. Ves que tira un papel y te da esta vergüenza decirle que lo levante y no, hagámoslo, cuidemos la naturaleza, cuidemos el paisaje, que somos unos afortunados de tener el Valle Grande para disfrutarlo a 30 kilómetros, nosotros tenemos que cuidarlo, la basura que es, siempre la gente va a comer, deja toda la basura tirada, no te cuesta nada venirte con la bolsita con la que llevaste el asado, las cosas, cuidemos. Creo que se trata de eso, no mirar para un costado y de que cuidemos las cosas. Cecilia, felicitaciones por este ejemplo. Muchas gracias y bueno, me alegro muchísimo que gracias a todos los que compartieron para que esto se hiciera viral, a todos los periodistas que buscaron la forma de que se llegara a concretar la acción, la denuncia, a la policía que actuó, también al fiscal, así que bueno, gracias a todos.